Estamos aquí porque a todos nos une un profundo amor por México. Porque no hay forma que la vieja política, sus personajes y sus discursos sean de futuro. Porque lo que está haciendo el gobierno actual es una oda al pasado. El futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es el respeto pleno a los derechos y la dignidad de las personas. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es diálogo y construcción. El futuro es de las y los ciudadanos. El futuro es naranja porque estamos haciendo lo correcto. Porque estamos defendiendo las causas correctas. Porque solo estando del lado de los ciudadanos, un mejor futuro será posible. ¡Que viva México! Movimiento Ciudadano